El responsable del Panteón de la Ciudad, Miguel Hernández Moreno, señaló que desde hace una semana dieron inicio a los trabajos de limpieza en el Panteón para recibir a las familias. La instrucción, dijo, fue directamente del presidente municipal, Crisóforo Otero Heredia, que buscando una mejor imagen del lugar, se dieron a la tarea de habilitar las llaves de abastecimiento de agua, el retiro de la maleza y la limpieza de los accesos del lugar. Tenemos más de 15 días haciendo labores aquí para que toda la gente esté contenta y tengan agua suficiente, las pilas, las tres pilas, 10 llaves de agua y limpieza en general. Instrucción del ayuntamiento. ¿Aproximadamente cuántas personas le calcula usted que pudieron haber venido entre ayer y hoy? No, pues sí, fue más que el año pasado. El año pasado, yo ahorita le calculo como unas 500 personas que han estado viniendo, porque desde ayer empezaron a venir, no fue de hoy, nada más, desde ayer empezaron a estar aquí. ¿Ha habido vigilancia, recorrido? Sí, sí hay vigilancia y nosotros aquí estamos, presentes, como todos los días. Nos llama la atención que vinieron, que impera pues mucho lo que son las rosas rojas. Ah, sí, claro, se ve precioso el panteón ahorita, porque tú sabes que aquí muchas personas es lo que quieren, las rosas rojas para sus disjuntos. Y como hoy día es la persona más grande, nuestra madre, es lógico eso, ¿verdad? De mucha tradición mexicana. Sí, mucha tradición mexicana. Incluso que hay personas con guitarras cantando. Ah, sí, es la alegría de aquí, de ahorita, de los 10 de mayo. ¿Hasta cuándo ustedes estarán vigilando? Hasta que se va toda la gente, hasta las 6, 7 de la noche, 8. Aquí estamos, presentes. Ya no estás, inolvidable amor, inolvidable. Hernández Moreno indicó que esto es una tradición muy añeja en Tecpan y en comparación del año pasado, en esta ocasión, vinieron más personas a visitar las tumbas de sus familiares. Gracias por ver el video.